Bueno, mucho ojo porque Wii U podría recibir más terror todavía, no solamente ese terror del nuevo Fatal Frame. Atentos porque Slender The Arrival podría estar camino de Wii U, eso sí, el juego todavía no ha sido confirmado. El título va camino de llegar a Wii U, la consola de sobremesa de Nintendo, o al menos eso parece indicar el sistema alemán de calificación por edades. Pues dicha organización ha listado el juego para Wii U, como ya sucedió hace un año con el sistema de calificación por edades de Australia. Y ojo porque durante todo el año no se ha sabido nada absolutamente por parte de Nintendo en cuanto a confirmaciones de que este título vaya a llegar a la eShop. Pero sí que es cierto que hace un año ya se listó para Australia y en este caso, como ya os he dicho, se ha listado nuevamente. Y atención porque Nintendo no confirma la noticia, pero tampoco la desmiente. Así que bueno, ya veremos si llega o no este título porque el sistema de clasificación por edades, como ya os he dicho, ha listado este título para la consola de sobremesa de Nintendo. ¿Creéis que el terror de Slender The Arrival llegará a la consola de Nintendo? Bueno, pues ahí está la noticia. A falta de confirmación estaremos pendientes de más información. ¡Gracias!